Extrayendo y aplanando su café con su cafetera Espreso Oster con molino integrado. Cuando se trata de obtener una excelente extracción, el primer paso y el más importante es utilizar granos de café recién tostados y de buena calidad. Los granos de café viejos resultarán en una extracción rápida con un sabor agridulce y aguado. Busque granos que tengan una fecha de tostado en la bolsa, utilícelos dentro de las dos semanas después de abrir el paquete y compre lotes pequeños para reducir el tiempo de almacenamiento. El almacenamiento es clave para preservar la frescura de los granos de café, así que siempre manténgalos en un recipiente hermético y en un lugar fresco y oscuro. Llene el tanque de agua con agua filtrada. Muele el café hasta obtener el molido correcto, ni demasiado grueso ni demasiado fino. Se recomienda usar el ajuste 20 para comenzar. Gírelo a la izquierda para obtener una molinda más gruesa y hacia la derecha para obtener una molinda más fina. Una vez que hayas perfeccionado sus ajustes de molinda, llene la canasta de filtro hasta la cantidad correcta. Es normal que parezca que hay exceso de café antes del proceso de presionar. Presione uniformemente y de manera firme y asegúrese de que el borde esté alineado con la parte superior de la canasta del filtro. El tiempo de extracción es un buen indicador de la calidad del café expreso. Cuando el tiempo de extracción es demasiado corto, es posible que tenga que usar un ajuste de molinda más bajo, agregar más café molido a la canasta del filtro o presionar más firmemente. Cuando el tiempo de extracción es demasiado prolongado, utilice un ajuste de molinda más alto, use menos café molido o trate de presionar más suavemente. Un café extraído de manera óptima debería tomar entre 20 y 30 segundos de flujo constante, creando un rico color caramelo y una crema dorada con un delicioso sabor. Convierta su casa en la mejor y más exquisita cafetería con la máquina para Expreso Oster con molino integrado.